Estamos monitoreando muy de cerca en Inozca los acontecimientos en Venezuela. Preocupa enormemente 29 muertos. O sea, el pueblo es valiente y se ha enfrentado a un gobierno crudo, rudo y que realmente le importa un bledo lo que es la democracia y la verdadera constitución democrática que tenía, de la cual gozaba Venezuela anteriormente. Pero no crean que no nos estamos fijando de lo que está pasando y sucediendo en Venezuela. Y quizás en un futuro no muy lejano, Inozca, te pueda dar más noticias sobre eso. Bueno, pues las esperamos con ansiosas. Gracias, Helen Aguirre, por estar con nosotros. Gracias a ti y gracias a todos los radioescuchas de Radio Mambí. Gracias, Inozca. Nos vamos a una pausa. No se muevan que regresamos. Gracias, Inozca.